Música Nos gusta mucho, porque siempre que hemos venido, todos somos muy amables. Desde la entrada, todos te reciben con un saludo y te hacen sentir bienvenida. Claro, son muy amables, siempre. Nunca he tenido una mala suerte. A parte de que diferentes servicios que se ofrecen los tenemos en el servicio, no tenemos copagos y eso es muy bueno. Incluso cuando nos mandan para hacer los estudios de sangre, aquí están, entonces todos tenemos al alcance y es conveniente. Recomendaría, por supuesto, a cualquier persona que cambiara de proveedor aquí. Desde noviembre he estado viniendo seguido. Me atienden muy bien, me llaman para ver si estoy bien. Tienen un seguimiento con llamadas, citas virtuales, todo. Las enfermeras están atentas. Siempre tienen el cuidado de tratar bien y que se me sientan mejoras. Yo pienso que el Centro de Salud lo que hace especial es la gente que trabaja aquí, que es muy cálida, que es muy amable, que tiene mucha empatía, que entiende a los miembros, a los pacientes. Creo que eso es la diferencia. Quiero dar las gracias porque vienen aquí, porque vienen a conocernos, nos dan la oportunidad de demostrarles lo que hay aquí en el Centro Médico, los servicios que tenemos. Y bueno, quiero desearles a todos, a todos los miembros de Culinaria y a todo el personal un feliz aniversario, el quinto aniversario. Happy Anniversary. Aquí estaremos todos, esperándolo para servirle y para darle buenos servicios, todo en un mismo lugar. ¡Feliz quinto aniversario! 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 ¡Feliz quinto aniversario!